¡Ana! Tributo a Johnny Pacheco ¡Vamos! Johnny Pacheco, señor maestro Para cantarle a tu nombre no necesito un pretexto Johnny Pacheco, señor rupero Del barrio tú eres el alma y de todos los soneros Por tanto saqueo vengo escuchando Canciones que te han quedado en el corazón del pueblo Johnny Pacheco, tu ve, quiero que sepas Que yo soy igual que tu rumbero de pura cepa Y con el son de mis ancestros Pones a gozar al mundo maestro de los maestros Es un regalo del mismo cielo Cuando Pacheco interpreta su son tan bueno Que Dios bendiga ese mismo son Dios te bendiga Pacheco de corazón Por tanto saqueo vengo escuchando Canciones que te han quedado en el corazón del pueblo Johnny Pacheco, tu ve, quiero que sepas Que yo soy igual que tu rumbero de pura cepa Y con el son de mis ancestros Pones a gozar al mundo maestro de los maestros Johnny Pacheco, con todo mi respeto Para ti va mi canción, Johnny Pacheco Con todo y con mi respeto maestro Pacheco, con todo mi respeto Que pero mira Johnny, que Nueva York está tocando Y el mundo entero temblando Pacheco, con todo mi respeto Y esto es para ti porque tu ritmo me encanta Y ahora después el mango te brinco Solo de flauta yo mismo Pacheco, con todo mi respeto Yo quiero que el mundo sepa que como Pacheco No hay, no hay, no hay Pa' que lleve Pa' si va, si va, si va, si va, mazar Para ti maestro No hay, no hay, no hay Oye, no hay, no hay, no hay Pa' si va, si va, si va, si va, si va, mazar Y ahora después el fondo maestro Porque si Pacheco está sonando la rumba se pone alegre y el son se dice bonito. Pacheco, Pacheco, maestro de los maestros. Pues tu son, viaja en la fama, en un acorde oportuno, como tu son, no hay ninguno. Pacheco, esto es para ti, de Héctor Cuevas, Jesús Alejandro El Niño y la voz con la lluvia. Pacheco, Pacheco, maestro de los maestros. Es para Johnny Pacheco, maestro de los maestros. Oye, te saluda el son con tu voz, maestro de los maestros. Y la rumba de mi barrio también te manda saludos, maestro de los maestros. Johnny y el son cubano te quieren, yo te lo aseguro, maestro de los maestros. Oye, lo viven. Con copa de dos. Con copa de dos. El de Dios mío. El de Dios mío. Coa. La pinta. La pinta. El de Dios mío. Gracias.